Ok, esto es 30 segundos, sida y vuelta Y la gente con la mano arriba, tú desde tu casa, ponme las manos arriba, mano arriba, ey Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo A ti te duelen las piernas, eso es lo que estás diciendo, eso me recuerda algo que yo estaba viendo Se siente maleante este maldito perro y en la 24 sacando un revólver y Shiloh sale corriendo Nunca has visto plata, nunca has visto plomo, ¿quieres matar a alguien? Yo te explico cómo No me importa si es un adulto o si es un chivolo, si es que eres mi amigo jamás vas a parar solo No como este huevón que es un animal, se la pega de maleante solo para batallar Se la pega de maleante de que pueda asesinar y cuando hay peligro deja a sus amigos atrás Yo no he dejado a mis amigos, yo he estado solo, y así crecí de chivolo No me abro a mí este mongolo, ahí me doy cuenta que tu vida vale menos que un fono O sea, si te sacan un arma, no vas a correr, te vas a parar y vas a decirme, ¿qué? ¿Le creen de él? Verdugo, verdugo, ¿has matado a quién? ¿Eres verdugo de verdad? ¿Eres verdugo? Pregúntense la realidad Tu propio verdugo es tu conciencia, porque confiás de lo que dices, pero temes de lo que piensas Bien, ahora cambio de beat, empieza el trap, caece él, eres un mediocre, pon el trap ahora Comienza Shilo, termina Verdugo, 30 segundos igual y te amo brother, no sé quién eres pero... Acá están los jurados de excelencia del aniversario de Magda Lerrán Feliz quinto aniversario, razón ya no ¡Oh! Este es el colega en caso de Iwan, hoy día está en otras Desde el primer filtro Puto, me va a ver en el lab Eres un huevobán Huevón, huevón ¡Ey! ¡Pero Magda, tío Magda, dame mi lata de influencer! El me gusta el huevo, el me gusta la mano arriba, mano arriba, mano arriba Más en el lado abajo, en tres, dos, uno, tiempo Me llega el huevo, me lo paso cuando quiero de nuevo No me lo tomo como un puto juego Lo desarmo como a papaleta, desarmé su torre del lego Me la baja de nuevo Mi apodochillo de niño, yo lo llevo, mi me lo pusieron Verdugo debe ser de un videojuego ¿Por qué verdugo? De verdad no ha sido No ha matado ni a grandes conocidos Capaz Aj, una vez lo ha vencido Te hiciste conocido ¿Quién te lo cree? No te lo cree, ni tu amigo Pero voy a seguir bajando Así un día me veas ascendido Con mi madre, mi madre sabe Lo que yo como y también lo que vivo Lo que paso diariamente rápido Ando soñando en los colectivos Ya se va a decir que por disco yo he batallado y he subido No tiene de malo Si tú no tienes tu disco ni me has instalado Yo no lo he vivido Porque yo soy el maduro que en la tierra siempre ha existido Este tarado pa' mi jodido Pa' poco copa, yo te dejo mal herido Yo no soy maliente, yo no he matado a nadie Porque tengo boca y buenos puños de freestyler Pero claro, este es un puto Yo nunca he matado a nadie Pero lo tuve a punto A punto, a punto y lo tengo ¿Sabes por qué eso es bueno? Porque si es que se trata de una mecha A mí jamás me verás sereno Porque pa' parear si soy bueno De mi bocado hay veneno A mí me encanta el sufrimiento ajeno ¿Por qué te mueven de lado a lado Marita cagada, mi letra es improvisada? Como cuando dijo que le dolía las piernas a mi camarada Yo llego freestyle Y estas son las líneas más pesadas Maldita cagada, te meto cachitada Aquí está la foto pa' tu portada Me quedan 10, yo pensaba que ya había acabado Creo de que no conté bien O sea que quedan 10 Muchas gracias Te lo agradezco Jace Estoy en el let's go Como bembo Porque yo te voy a romper Yo me fumo bembo Estoy Que te mando en el let's go Warpain, let's go ¡Bien! Un abrazo a Jace Fantástico, jurado Se ha hecho una réplica El que pasa, pasa A la final es... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Verdugo! ¡Bien!